Un Splash Copyright C 1998 Hewlett Packard Company Si sientes que tu piel está perdiendo luminosidad y estás buscando una alternativa natural para combatir los signos de la edad, esta mascarilla es perfecta para ti. Lo mejor de todo es que los ingredientes que necesitas los encuentras fácilmente en tu cocina y no son difíciles de conseguir. Beneficios que tiene la harina y la leche en tu piel Quizá te preguntes por qué harina de trigo pero lo que muchas personas no saben es que este ingrediente tiene múltiples propiedades beneficiosas para la piel. El germen de trigo es muy rico en minerales, zinc y vitamina E, la vitamina de la juventud por excelencia. La harina en combinación con la leche ayudan a brindar mayor luminosidad a la piel, cerrar poros, aclarar y eliminar arrugas. La leche, por otro lado, es uno de los hidratantes naturales más efectivos, incluso, puedes aplicar un poco de leche con un algodón, con tu rostro bien limpio. La dejas actuar por 20 minutos y enjuagas con agua. Notarás como tu piel se siente mucho más suave e hidratada. Pero esta vez te traemos una efectiva y fácil mascarilla que gracias la unión de sus dos ingredientes, aumenta sus efectos para hidratar, aclarar y eliminar las arrugas de tu cutis y cuello. Es así que estos dos simples ingredientes dan un resultado efectivo que no debes dejar de probar en tu piel. Pes los ingredientes 1 cuchara grande de harina Puede ser harina de arroz o harina de trigo, dos cucharas grandes de leche entera preparación, lo único que tienes que hacer es colocar en un bowl la cucharada grande de harina junto con las dos cucharadas de leche, mezclar hasta que tengas una especie de pasta homogénea que puedas manejar fácilmente. Si notas que está muy sólida, puedes echar más leche e igualmente, si está muy líquida, agrega un poco más de harina. Aplicación 1. Una vez que tengas la mezcla, aplica en rostro y cuello con tus manos muy limpias o bien, puedes ayudarte con una brocha, si no te quieres complicar, aplícala con tus dedos cuidadosamente. 2. Déjala actuar de 20 a 30 minutos y pasado este tiempo, enjuaga con abundante agua. 3. Ahora seca con una toalla limpia. Es recomendable que tengas una exclusivamente para tu uso personal, ya que si secas tu rostro con toallas que usan otras personas o con la que tú misma te secas el resto del cuerpo, podrías dañar tu cutis, y eso es todo. 4. Esta mascarilla la puedes aplicar todos los días ya que al estar completamente libre de químicos, no tiene efectos secundarios en tu piel. 5. Hazlo todos los días y notarás como en una semana tienes una piel mucho más clara y tersa. 6. Mucha suerte, peces, piel, tersa, mascarilla, harina y leche, aclarar, eliminar arrugas, aumentar luminosidad. 7. Luminosidad